¡Suscríbete! La película surge a partir de que conocí al escritor, Matías Caruso, tomamos un café, me dio el guión y la verdad me encantó y decidimos hacerlo. La película se trata de que en un pequeño pueblo, una red de trata secuestra a cuatro chicas con la mala suerte para ellos que una de esas chicas es la hija de la abuela. La bruja del pueblo, que es el papel que interpreta Erika Rivas y Erika sale a buscar a su hija usando todos sus conocimientos de la magia negra y del ocultismo y no va a parar hasta encontrarla. A Erika llegamos, le mandamos el guión un jueves de Pascua y para el lunes nos contestó que la había encantado, me junté con ella, hablamos muchas horas y decidimos hacer la película juntos. Es un papel muy difícil el que interpretó Erika, yo no creo que muchas actrices se animen a hacerlo porque es un papel en el cual está muy expuesta, está sufriendo, la está pasando mal todo el tiempo y además deja mucho de ella, físicamente exige mucho el papel. Yo creo que la única que lo puede interpretar es Erika. Trabajar con ella fue un sueño, te exige mucho pero te da todavía mucho más. O sea, levanta el nivel de todos los que estamos involucrados, nos obliga a estar a su nivel que es altísimo. A veces llegamos, a veces no. Para hacer una comparación con fútbol debe ser como tirar paredes con Messi. Trabajar con Miranda fue casi natural, tuvimos siete meses con Erika de ensayos y reuniones y en muchas de esas reuniones estaba Miranda porque era en su casa y vi el vínculo de ellas, leímos una escena y me pareció que estaba buenísimo porque el vínculo está. O sea, no había que trabajarlo, son madre e hija en la realidad y Miranda es una gran actriz en su propio derecho. Fue casi como natural que Miranda se sume a la película. La mitad de la película está filmada en el estudio, entonces recreamos la casa de los personajes en un estudio a nuestro parecer, tuvimos la libertad de hacer eso. Y después buscamos un pueblo que fue San Antonio de Areco, que sea casi como atemporal, que no sepamos dónde es, cuándo es, sino simplemente es. La historia está pasando en ese lugar y no importa dónde es ni cuándo, sino lo que está sucediendo. No queríamos ubicarla en ningún lugar en particular. El tratamiento estético que elegimos, queríamos crear nuestro propio mundo. No queríamos que sea parecido a nada, dado que habla, sobretrata la película y hay mucha gente que sufre eso. Nosotros lo tomamos desde un lado como si fuese un cuento. Es como una excusa para contar la historia que queremos contar de esta madre buscando a su hija. No queríamos que sea en un mundo real, sino crear nuestro propio mundo y darle todo un tema de fantasía que la película lo tiene. Salió muy naturalmente la escena que más me gusta de la película, que es una escena entre Pablo y Erika en la presentación del personaje de Pablo, que los dos están tan geniales y se dio tan natural. A mí me encanta cuando las escenas son naturales, cuando aparece esa magia, digamos, esa chispa, esa química y lo podés agarrar en cámara. Eso es genial. Y me parece que en esa escena está. Y esa escena sirve un montón para también entender el personaje de Erika y ver cómo el resto del mundo la ve a ella. Esa es mi escena favorita de la película. Selena, la mamá de Belén. Soy Ricardo, el papá de Fátima. Mi hija me dijo que le regalaste esto. Sí. Me gusta la magia, pero esto me parece medio turbio. Es un amuleto, es de protección. En el pueblo anda viendo gente rara, ¿viste? Mirá, yo no te juzgo. Hacé con tu vida lo que quieras. Pero no la metas a mi hija en eso. Las chicas se quieren mucho. Hacelo por ellas. Con tu magia, yo con la mía. Veo cine todo el tiempo. Soy un cinéfilo. Hago cine porque amo el cine. Amo ver cine, amo ir al cine, ver cine en el cine. Y sí, referencias un montón. Yo creo que todos los directores que vemos cine incorporamos cosas que vamos viendo y los tratamos de hacer nuestras y las ponemos en nuestras películas. Referencias. Tengo Sergio Leone a Scorsese. No es que me compare con ellos, sino simplemente son estilos que me gustan y trato de mostrarlos. Y después la historia. Es una historia muy particular. Es una madre buscando desesperadamente a su hija. Entonces tiene cosas de taken. Es un padre, pero en este caso es una madre buscando desesperadamente a su hija y haciendo lo que tenga que hacer para encontrarla. Yo creo que al cine argentino le falta difusión. Que sepamos que hay películas espectaculares con muchísimo talento que se dan casi todas las semanas. Se estrenan un montón de películas argentinas. Y creo que necesitamos que se difundan. Que la gente sepa que se hace buen cine. Y mejor prensa. No todo se hace para negociado. Sino la gente que hacemos cine lo hacemos porque realmente amamos el cine. Y porque es nuestro trabajo, nuestra labor y nuestra pasión. Y que defiendan la película más. Que no les den cuatro días a ver cómo nos va al lado de Vengadores 25. Y ya, y trabajan. Que defendamos nuestra industria. El cine se ve en el cine. No es lo mismo la experiencia, no es lo mismo ver una película de cine en el cine que verla en una tabla. Hablando de las nuevas plataformas, no es lo mismo ni nunca va a ser lo mismo. Yo creo que lo que hace todo eso es que nosotros, como cineastas, tengamos que levantar nuestro juego. Porque el espectador está mucho más entrenado. Al tener tanta oferta, está mucho más entrenado el ojo del espectador. Entonces ya no es tan fácil convencerlo de lo que estás contando. Entonces te hace a que levantes tu juego y que lo que vos le ofrezcas para que vaya al cine sea mejor que lo que él puede ver en su casa. ¡Gracias!